Sobre las 4 de la mañana se presentó este accidente vial tipo volcamiento. Se trató de un vehículo tractocamión que transportaba plásticos. El hecho no dejó personas lesionadas, pero generó el cierre total de la calzada sentido Bogotá-Medellín a la altura del municipio de Guarne, kilómetro 29 más 500. Esto ocasionó cogestión vehicular por varias horas y se debió crear un desvío temporal y utilizar la calzada sentido Medellín-Bogotá como doble carril. La movilidad normal retornó en el sector sobre las 9 de la mañana. Las autoridades investigan las causas del accidente.